Y voy a mostrar algo que es realmente increíble. China no tiene casos en las últimas semanas. Y les quiero mostrar cómo van los niños a clase y qué hacen antes de entrar. Miren, porque es muy interesante. Ahora estás en Rusia, Papu. Perdón, me confío. Está al lado. Sí, perdón, 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 perdón. Bueno, Putin era otro que no, que descreía de toda esta historia al principio, ¿no? Y después dieron marcha atrás con las decisiones. Exactamente. Fíjense, esto es China, que no tiene casos en los últimos días y tiene muy pocos activos, muy pocos positivos. Y se han recuperado 77.957 personas. Sí, es muy interesante ver... Altísimo. Las mismas personas que han muerto en Estados Unidos. Sí. Fíjense cómo van los chicos al colegio. A ver qué hacen antes de ir al colegio, que es interesante. Viene el niño. ¿Se saluda? Sí. No, mirá, en el calzado también. Al colegio, en el calzado. O sea, que ahí de arriba la teoría de que no se... Mirá cómo se saca su barbijo. Ah, el barbijo que tenía. Perfectamente se saca el barbijo. ¡Qué más amedeno! ¿Y ahí qué le pone? Se lava las manos. Se lava las manos. Ah, lo pulveriza. Ah, lo pulveriza. Ah, no. Ay, a mí. Mirá, mirá. Y ahí le toma la fiebre. Y ahí, claro, y juega con un muñeco, pone las manos y se la lavo bien. Hay máquinas en las cuales te dicen si vos tenés lavada correctamente la mano. Ay, por Dios. Eso es extraordinario. Ay, ¿por qué no lo envuelven en film? Al meme. Ay, que vayan todos envueltos en film. No, pero ya no es envuelto. Igual me gusta más esto que el ventilador que mostramos ayer. El ventilador que mostramos ayer era inviable. El dispositivo es espectacular. Es espectacular. Bueno.